Es fácil decir, te voy a extrañar Se siente morir, no puedo engañar A un corazón que supo amar Con otra razón, aparte de dar No siento tu voz, no escucho tu hablar Presiento que dos es un número impar No puedo seguir sin tu respirar Entiende que yo solo quiero llegar No puedo volar, si no está en tus pasos Que llenen el tiempo de ti No quiero volar, sin que extiendas tus brazos Y sientes la brisa en tu rostro Y te enojes de mí Es fácil decir, mañana vendré No puedo fingir que voy a estar bien No puedo seguir sin tu respirar Entiende que yo solo quiero llegar No puedo volar, si no está en tus pasos Que llenen el tiempo a ti No quiero volar, sin que extiendas tus brazos Y sientes la brisa en tu rostro Y te enojes de mí No quiero ver Gracias.